Llegó Halloween y si todavía no sabe qué disfraz usar, preste mucha atención a las tendencias de disfraces para este 2018 que se lucirán durante esta noche de brujas. Como era de esperarse para esta temporada, los disfraces preferidos van desde piratas, superhéroes, princesas, personajes famosos, animales, cómics, brujas, zombies, payasos, duendes y calabazas. Ahora si lo que quiere es lucir un look diferente pero sin disfrazarse, le recomendamos un terrorífico o divertido maquillaje artístico que lo hará lucir espeluznante o angelical en esta noche de brujas.